Calmarme, ay, 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 no hay traje que me haga sacar de mi cara Y por más que yo beba y yo beba, no lo quiero emborrachar La suficiente no para ya olvidarme Para todos los despechados, les está doliendo el corazón A ver, ¿cuántos días yo vamos? Que aquí hay tres días, aquí en Catamayo Y no se me quita esta fusa maldita Y la princesa Te rogué, te rogué, te rogué Y unidas ya su jamás no poder Lo que me hiciste no tiene perdón, me dice que nadie Que lo digan mis salsatistas todos conmigo Y por más que yo beba y yo beba, no lo quiero emborrachar La suficiente no para ya olvidarme ¡Muchas gracias! Muchas gracias Para todos los que se cansaron de rogar Porque rogar es muy bueno, pero no tanto Y hay que tener dignidad Para todos los que agarraron carretera y se cansaron de rogar Voy a agarrar carretera, yo me cansé de rogarte Voy a agarrar carretera, yo me humillo más Si tú quieres ser mi amiga Lo amigas tengo bastante Yo no quiero ser tu amigo Y tú lo sabes muy bien Y todos los que se la saben Es imposible seguir así Ilusionado con un amor Es imposible Y yo no aguanto más Es imposible que no des nada Después de todo lo que te doy Que es imposible Y yo no aguanto más ¿Cuántos son los que agarraron carretera? Se cansaron de rogar He dado flores, canciones Tartitas de corazones Serenatas, borrachos Me puso un 10 días Me das castillo diciendo Que soy un hombre muy bueno Y quien dijo quiero ser bueno Solo quise quererte Nada más Es imposible seguir así Ilusionado con un amor Es imposible Y yo no aguanto más Es imposible que no des nada Es contra todo lo que te doy Es imposible Y yo no aguanto más Voy a agarrar carretera Muchas gracias Gracias Para todos los que ya la superaron Una vez me vinieron a rogar Y yo ya había llorado Ya me había gastado toda la plata En una cantina Ya había hecho mil canciones Y llegó tarde la condenada A cuantas les han venido a rogar O a cuantos les han venido a rogar tarde Pedir perdón cuando ya no se puede Dice así ¡Va! ¡Va!